hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a eliminar el id de apple que tengan configurado en su dispositivo fíjense que acá cuando entramos en la configuración acá tenemos lo que viene siendo nuestra cuenta de icloud ok si intentamos cerrar la sesión nos va a pedir obviamente la contraseña de este apple id pero en caso tal de que no la recordemos pues vamos a tener un problema les voy a enseñar un método súper fácil y súper sencillo que pueden utilizar para poder eliminar su apple id eso sí tenemos que tener un par de cosas en cuenta pero sin más comencemos con el vídeo bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share for you key el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan o instalan obtienen la licencia luego le damos clic derecho al icono del escritorio y lo vamos a ejecutar como administrador una vez que ustedes hayan ejecutado el programa como se pueden dar cuenta tenemos varias opciones podemos desbloquear el código de seguridad del dispositivo bueno esto es la función principal realmente podemos quitar el tiempo de uso del dispositivo podemos omitir mdm y bueno la opción que nos interesa es esta la que dice eliminar id de apple vamos a seleccionar la a partir de este punto tenemos que conectar nuestro dispositivo a la computadora mediante el cable usb y bueno ya después de que lo hayan conectado aquí va a aparecer lo que viene siendo el nombre del dispositivo una cosa antes de continuar que hay que tener en cuenta es que con este método con este proceso vamos a perder toda la información del dispositivo si ustedes tienen acceso al dispositivo lo que se recomienda es que hagan una copia de seguridad de la información que bueno que no quieran perder para que luego de hacer el proceso puedan restaurar esa copia de seguridad puedan restaurar la información nuevamente al dispositivo que es un proceso por aparte y es opcional pero es recomendable si quieren pues tener la información nuevamente de vuelta una vez con el dispositivo le damos clic al botón que dice iniciar ok y aquí vamos a configurar en lo que viene siendo un código de seis dígitos en caso tal de que no lo tengamos ya nosotros lo tenemos configurado ahora vamos a confirmar lo que viene siendo la autenticación de ole factor para eso nos vamos hasta el apartado de configuración nos vamos hasta nuestro nombre aquí seleccionamos la sección que dice contraseña y seguridad y vamos a verificar de que efectivamente tengamos la verificación de doble factor activa ok una vez verificada la información le damos clic acá donde dice activado le damos en confirmar y en este caso el programa de for you key de tino share se va a encargar de verificar la última versión del sistema operativo programa haya detectado la última versión le damos clic en descargar para descargar la versión más reciente y esperamos a que bueno la descarga finaliza porque esto puede tomar un par de minutos ok según la velocidad del internet una vez de que el software se haya descargado exitosamente acá le damos clic al botón azul que dice iniciar para que inicie con la eliminación del apple iv de la cuenta este proceso puede tardar varios minutos muy probablemente el dispositivo se reinicia varias veces y bueno chicos ya después de que finalice en este caso el proceso nos va a aparecer en esta pantalla aquí nos explica más o menos el paso a seguir ok después de que el dispositivo se reinicie ya le podemos dar clic al botón que dice hecho ya podemos cerrar el programa y ya sería cuestión de esperar a que se reinicie el dispositivo para entrar en la configuración y bueno chicos ya después de que en este caso el dispositivo se haya reiniciado lo que queda es configurarlo ok es decir tenemos que seleccionar primero lo que viene siendo el idioma en este caso español tenemos que seleccionar la región ok el país en donde se encuentra yo voy a seleccionar este ejemplo aquí podemos darle donde dice configurar manualmente y nos conectamos a nuestra red wifi cuando el dispositivo en este caso se active va a detectar la cuenta que teníamos anteriormente pero tenemos que ahora activar el dispositivo mediante el código de seguridad súper fácil y súper sencillo como nos lo muestra el programa y bueno si luego de hacer la respectiva activación tal cual como nos los indica el programa nos va a aparecer esta pantalla entonces podemos darle donde dice continuar y ya podemos acá colocar un código de seguridad ok el que sea entonces en este caso vamos a configurar este cierto recuerden que esto es solamente un ejemplo la idea es que ustedes escojan un código fácil de recordar para ustedes y difícil de adivinar para los demás aquí podemos ya transferir la copia de seguridad si la hicimos previamente en este caso no lo vamos a hacer y acá bueno podemos en este caso configurar nuestro apple id sin embargo nosotros vamos a configurarlo ya más adelante lo que vamos a agregarlo después en la configuración y le damos en no usar ok pero la recomendación es que obviamente configuren un apple id aceptan los términos y condiciones y finalizan la configuración respectiva de su ipad si quieren agregar el tiempo en pantalla si quieren compartir la información con los desarrolladores y bueno ya aquí finalizamos la respectiva configuración y ya vamos a tener nuestro ipad activo pero ya hemos eliminado pues la respectiva cuenta de apple y ya podemos incluso si no hemos iniciado sesión todavía vamos a poder iniciar sesión ya sea con la misma cuenta recuperando la contraseña obviamente o con una nueva cuenta o con cualquier otra cuenta que nosotros tengamos acceso súper fácil y súper sencillo así que pues nada yo el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta recuerden que los invito también a que se suscriban a nuestro canal Tino Share Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión soy Carlos Vallejo y hasta pronto bye bye